Este video está hecho para todas aquellas personas que desde que salió el presidente Donald Trump está esperando a que bajen los intereses, está esperando a que bajen los precios de las casas. Para toda esa gente que estaba esperando, este es el video que usted tiene que saber, que no te voy a dar mi opinión, te voy a dar hechos, estadísticas del censo de los Estados Unidos, de fuentes oficiales de los Estados Unidos, para que usted se convenza qué es lo que va a pasar con el precio de las casas, con los intereses y pueda usted tomar una mejor decisión si compro ahora o compro al año que viene o cuándo voy a comprar. Si después de ver este video usted no toma una decisión si comprar o no, es que usted no quiere comprar. Yo soy ingeniero, a los ingenieros no les gusta estar dando ideas por dar. Estas son las estadísticas que yo busco para tomar decisiones y comprar mis propiedades personales y las quiero compartir con ustedes para que no sea la población latina los últimos que toman decisiones por falta de información. Así que si le encuentras un valor a este video, te voy a pedir que le des un like, te suscribas a este canal porque esto le va a decir a YouTube que estoy aportando valor, Bueno y asegúrate de llegar hasta el final porque te voy a dar todas las estadísticas de todo un estudio que yo hice que es las conclusiones que yo voy a tomar para comprar o no propiedades este año o el próximo año si es que bajan los intereses. Esta gráfica es la representación de las casas construidas con menos de 1.400 pies cuadrados desde los años 1970 hasta el 2020. ¿Qué dice esta tabla? ¿Qué usted tiene que sacar de esta tabla? Bueno, en los años 1970 la cantidad de casas por debajo de 1.400 pies cuadrados eran alrededor de 450.000 casas por año. En los últimos años una cifra de alrededor de 55.000 casas por año en todos los Estados Unidos. Bueno, tú vas a decir pero Juan Carlos seguro que la población ha disminuido. Déjame te enseño la estadística del FED de la población de los Estados Unidos. Por los años 70 había en Estados Unidos alrededor de 200.000 personas. En estos momentos hay casi 340.000 personas en los Estados Unidos. O sea que estamos hablando de un incremento de más de 140 millones de personas y se están construyendo 8.18 veces menos casas que en los años 1970. ¿Qué le dice eso Juan Carlos? Es que si hay poco inventario y sigue aumentando la población, ¿qué pasa con los precios? Si usted está entendiendo, póngamelo ahí abajo. El precio tiene que subir. Más población, menos inventario, precios sube. Regla principal de oferta y demanda. ¿Sabía usted cuánto le tomaba ahorrar a una persona para comprarse una casa en los años 1970? 2.4 años. ¿Sabes cuánto toma hoy? 7 años. El precio promedio de las casas en 1970 era de 23.000 dólares. ¿Sabes cuánto es hoy? Alrededor de 420.000 dólares. ¿Pero cuánto ha subido el salario? Bueno, el salario promedio en los años 1970 era 9.800 dólares al año. ¿Cuánto es el salario promedio ahora? Alrededor de 80.000 dólares en los Estados Unidos. Eso representa que el salario de 1970 hasta la fecha ha subido solamente 8 veces, mientras que los precios de las casas han subido 18.3 veces. No por gusto las noticias han dicho que hemos tenido la crisis de asequilibrio más grande en los últimos 50 años. Otro dato interesante. En los años 1970, la edad promedio para comprar casas era de 28 años. En la actualidad, 38 años. Como ven, el precio promedio de las casas vendidas en los Estados Unidos siempre ha subido. La gente, ¿qué es lo que hacía? La gente compraba su primera casita, la hacía equity, después ese equity lo ponían en su segunda casita y después iba aumentando la familia y así iba creciendo el nivel de vida. Iba acumulando el equity ese y era como la gente podían afrontar una mejor casa tomando el equity según iba pasando. Iban vendiendo, iban sacándole dinero. Bueno, esta tabla acá muestra que el 36% de las casas antes eran casas baráticas, casas que tenían 1.400 pies cuadrados. En estos momentos estamos hablando de menos del 10% de las casas se construyen con menos de 1.400 pies cuadrados. Es decir que todas aquellas personas que tienen la idea de ir escalando poco a poco según su salario, pues ahora están más embarcadas por eso. Ese tipo de casas están más codiciadas por eso. En ciertos lugares por menos de 300.000 dólares no te vas a encontrar nada. Por lo menos eso es el caso de aquí de Las Vegas. Y mucho menos casas nuevas. Miren ahora esta otra estadística. En los años 1970 el 31% de las personas que tenían 30 años o menos vivían con sus padres. En 1954 el 52% de las personas que tienen 30 años o menos viven con sus padres. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas ahora que se gradúan no se pueden independizar porque dependen, tienen que vivir 2 o 3 o 4 personas en una casa para poder ahorrar. Y esto va aumentando cada año. Por eso, por ejemplo, en California había 4, 5, 6 familias. Se divide la casa en 4 o 5 pedazos. Cosa que se está viendo ahora aquí en Las Vegas, en Miami, New York. Todos esos estados que están demandados por altos precios de las casas. Muchos de las personas que nos están viendo están diciendo, bueno, Juan Carlos, la solución es clara. Vamos a empezar a construir casas. Pero miren esta otra estadística. Bueno, una encuesta que se le hizo a las constructoras de propiedades dice que el 81% de estas constructoras estaban pasando trabajo para conseguir personas que construyeran casas con las habilidades que realmente se necesitaban. O sea, los materiales han estado subiendo de precio y las constructoras no encuentran obreros. Por eso siguen subiendo los precios de las casas. Bueno, si eso te pareciera poco, déjame te enseño otra estadística. Porque todo esto que yo te estoy enseñando acá, los inversionistas, las personas con mucho dinero, se están dando cuenta y esta estadística te lo voy a probar. Esta gráfica lo que representa es la cantidad de inversionistas que han estado comprando propiedades de familia en los Estados Unidos desde 2000 a 2024. Fíjense que estaba por debajo del 8% en los 2000 y ahora está alrededor de un 17% de inversionistas están comprando propiedades de familia. Bueno, Juan Carlos, ¿y cuál es la razón? Bueno, la razón es que ellos saben que si no hay casa, siguen entrando gente a este país, sigue la gente pariendo. El Real Estate es el mejor vehículo para hacer dinero en renta. Es decir, usted en estos momentos tiene la posibilidad quizás de comprar una casa. Está cara y toda la cosa, pero tiene la posibilidad de comprar casa. Va a haber un momento donde si no se viene con algo bien violento para cambiar la historia, pues usted va a estar casi seguro pagándole renta a otro. Miren para que usted vean esta tabla del Fred y tengan una noción de lo que ha subido el precio en estos momentos y cómo subía antes los precios. Los años en los 1970 no subía tanto porque había crecimiento de la población y había un incremento grande de producción de viviendas. Miren las dos tablas. En los 1970 iba creciendo la población y miren esta otra gráfica. Habían casas construyendo, pero cuando empieza a bajar la construcción de nuevas propiedades, más en el 2008 fue cuando empezó a bajarse grandemente la producción. Pues muchas personas, muchas empresas, estas se fueron a la quiebra porque ya quién iba a vender una casa que se había comprado por mucho más alto el precio del valor que ya no podía vender a ese precio. A partir del 2008, la caída del 2008 marcó que todas las constructoras se han puesto muy celosas a la hora de construir teniendo miedo a que vuelva a venir otra recesión, ya que esta fue la mayor recesión históricamente en los últimos 100 años. Se está haciendo muy estratégico porque ahora las constructoras tienen que construir menos y están ganando más. ¿Quiénes serán los que realmente están ganando con estos altos precios? También anota ahí los bancos, porque los bancos ahora están prestando mucho más y eso como que les conviene. Es por eso que ya viste que no se construyen casas pequeñas. Aquí te va otro dato más. Los inversionistas en este momento están pagando más del 58% de las personas que como tú es como yo, quieren comprar su primera, su segunda o tercera casita. Los inversionistas se reúnen, hacen lo que se llama el syndication, reúnen bastante dinero y empiezan a comprar porque ellos saben que usted va a tener que rentar, quiera o no quiera. Porque si usted no ha comprado casas, no va a poder comprar de aquí a 5 o 10 años más si las cosas siguen como van. Mira esta otra tabla para que tú veas dónde están poniendo dinero estos inversionistas. En esta tabla dice que los inversionistas están comprando las casas que usted puede afrontar en estos momentos. O sea, las casas que están a bajo precio son las que han venido teniendo un aumento por arriba de las casas con mediano precio o con alto precio. De hecho, las que tienen mediano precio es las que menos le están haciendo swing ahora los inversionistas. Entonces, si en los años 2000 alrededor de un 10% de las propiedades eran compradas por inversionistas, ahora un 24% están siendo compradas por estos inversionistas. Esa es la gente que ahora usted va a tener como competencia a la hora de mandar una oferta. Ya no usted está compitiendo con otro trabajador más de Las Vegas, está compitiendo con compañías grandes que están invirtiendo en bienes y raíces porque saben que van a sacar dinero de eso en los próximos 5, 10, 15 años. Bueno, y para todas aquellas personas que son de Las Vegas, déjame y te enseño qué es lo que estaba pasando en los últimos años. Mucha gente está diciendo, mejor me espero, pero déjame y te enseño qué te va a costar esta espera. Y el que espera, se desespera, ¿verdad? Aquí te voy, con el dato. Estas son las estadísticas del GLBR, la estadística de todos los realtos que tenemos acá en Las Vegas, Nevada. Si usted hubiera comprado una casa en el 2023, la casa tenía un precio de 425 mil. En estos momentos ha llegado hasta un tope de casi 480 mil dólares. O sea que estamos hablando desde enero del 2023 hasta la fecha, han subido alrededor de 55 mil dólares más lo que valía una casa en enero del 2023. Y usted todavía sigue esperando a que bajen los intereses o a que bajen los precios de las casas. Déjame y te explico ya por último cómo se entiende eso a nivel de bolsillo. Cuánto usted tiene que pagar una casa si ya usted sabe que hay poco inventario, que por eso van a subir los precios de las casas y que es imposible que en los próximos 10 años se resuelva el problema de inventario de casas porque la población ha subido y hay mucha diferencia entre lo que se construía hace 50 años atrás con lo que se está construyendo ahora. Pero yo sí te voy a explicar cómo se ve eso en el bolsillo. Si sigue subiendo, de aquí a 5 años, 100 mil dólares más las casas. Para eso te voy a poner un ejemplo práctico para mostrarle a todas esas personas que están esperando a que baja el interés. Si es que tenemos por garantizado que los precios de las casas están subiendo y eso es lo que saben los inversionistas. Por eso hay más inversionistas ahora invirtiendo en casas que antes. Si está garantizado que los precios de las casas están por subir y usted está esperando porque bajen los intereses para poder comprar y que sea más asequible a su bolsillo por el pago mensual que tiene que pagar usted por el precio de una casa. Déjame te enseño porque este sí es mi último punto para que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Esta es una calculadora construida por mi equipo, la cual usted puede encontrar si va a mi Facebook o a mi Instagram y pone la palabra calculadora hipotecaria y te va a salir un link y puedes acceder a esta para que tú puedas sacar tu propia cuenta. Pero vamos a decir que usted está comprando una casa en este momento por 450 mil dólares al 6% de interés. Está por ahí el 6 y el 7% de interés, pero bueno, por ahí que se esté comprando una casa de 6% de interés y usted es una de esas personas que dice que Donald Trump va a bajar los intereses, que el FEB va a bajar los intereses al 4%. Yo sé que hay muchos que van a querer que baje al 2 o al 3% como estaba antes, pero eso va a ser casi que imposible. Si baja al 4%, pues yo creo que ese es el mejor momento para dar el cambio, si es que baja. Pero si baja, es decir, le estamos hablando de 100 mil dólares el precio más. Mira el pago mensual. El pago mensual de una casa de 450 mil en este momento como al 6% sería de 3 mil 158 dólares. Versa que si usted espera de aquí a 3 o 4 años, se compra una casa de 550 mil dólares, al 4% de interés te sale entre 2212 dólares al mes. Lo que te quiere decir que vas a esperar 3 o 4 años más pagando renta. Vamos a decir que usted está pagando renta, una renta ahora de 2 mil 500 dólares. Multiplícalo por 12 meses que tiene un año. Eso me da 30 mil dólares regalarte al dueño de la casa que compró hace 2 o 3 años atrás y ahora te la está restando por 2 mil 500 dólares. Pero ahora multiplicar eso por 5 años, ¿verdad? Está hablando que le vas a regalar al dueño que compró casa, al que hizo lo que usted no está haciendo en este momento, le vas a regalar 150 mil dólares de tu dinero. Para al final, entonces venir que vas a estar pagando de aquí a 5 años, vas a pagar con un interés más bajo, alrededor de 100 dólares va a ser más caro el pago mensual. Mi gente, los bancos no pierden. Esto es un juego de números. Y si usted no entiende cómo funciona el mercado, si usted no entiende, el mejor momento para comprar fue ayer, pero usted no tiene cómo virar el tiempo para atrás. Usted lo único que puede hacer es comprar ahora. Si usted está calificado, si usted tiene buen crédito, le da dinero, así sea entre usted y su esposa, o su primo, su tío, hágalo como un negocio, lo que sea que haga. Si el primo y el tío se fajan y terminan, por lo menos tienen un equity. Ustedes van a la corte y dicen, mira, ¿cuánto le ganaste a la casa? 100 mil, 200 mil dólares. Pum, pícalo. Y cada uno para acá. Pero si usted me sigue botando esa cantidad de dinero en renta y usted le vaga esos 150 mil dólares para atrás a otra gente. Bueno, los inversionistas están sabiendo eso y los inversionistas son los que están tomando ventajas. Y por eso es que yo cada rato compro casa, porque yo sé que eso es lo que va a pasar. Y si después de este video, con toda esta data que te he dado, todavía usted me quiere esperar al año que viene, es que simplemente usted no nació para comprar casa ni para prosperar en este país. Esa indecisión lo va a matar con esos datos que yo te acabo de probar, que viene de fuentes oficiales de Estados Unidos. Te está indicando que los precios de la casa van a subir y que suba o baje el interés. No va a cambiar el hecho de que usted va a seguir pagando más caro de su pago mensual. Y ya usted vio que el salario crece mucho menos, 10 veces menos que suben los precios de la casa. Que con todo el dinero que se ha impreso con esto de la pandemia, eso es lo único que se ha traducido en inflación. Y la inflación no es más que subirle el precio a los haces. ¿Qué cosas son los haces? Las propiedades van a seguir subiendo las propiedades, su pago mensual va a seguir subiendo. ¿Y qué usted cree que va a pasar con la renta? De aquí a 2 a 3 años, lo que cuesta ahora el pago mensual de una casa, que a usted le está pareciendo caro ahora, eso es lo que usted va a estar pagando por renta de aquí a 2 a 3 a 5 años. Porque los precios de la renta van a seguir subiendo. Ya ustedes vieron que los inversionistas están comprando las casas por eso mismo. Y ellos son los que van a subir los precios de las casas, quiera usted o no lo quiera. Bueno, mi gente, esas han sido mis conclusiones. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy Realtor Ingeniero. Si usted está queriendo comprar una casa aquí en Las Vegas, nuestro equipo ha sido nominado como el top 1% de todos los realtos en Las Vegas por varios años consecutivos. Y estamos aquí humildemente para educarlo y enseñarlo a cómo hacer dinero. Acá tenemos ejemplos de varias personas que le hemos ahorrado dinero gracias a la habilidad que parte de mi equipo y yo hemos tenido. Por ejemplo, yo estudié una maestría y en esa maestría estudié una negociación de cómo poderle negociar a usted los mejores precios a diferencia de la mayoría de los realtos que quizás no tuvieron la oportunidad de haber estudiado habilidades en la negociación. Es por eso que en la inversión más grande que tiene en su vida, usted necesita a una persona con talento que le sepa negociar. Y si no ha visto mis videos, aquí te enseño alguno. En esta casa pudimos tener un ahorro total de 62.100 dólares. En total entonces fueron casi 53.000 dólares. 45.000 dólares se le ahorró en la negociación. Si no has visto todos nuestros videos de YouTube, pues ahí te dejo para que tú mismo hagas tu búsqueda y te des cuenta de que aunque yo no te puedo garantizar que ese va a ser su caso, porque siempre va a ser dependencia del mercado, pero eso es lo que ha estado pasando con muchos de mis clientes porque nosotros siempre queremos que nuestros clientes tengan una muy buena representación. Eso ha sido todo por hoy, mi gente. Déjenme en los comentarios si tiene alguna pregunta. ¿Qué usted cree de estos datos que yo te estoy dando? ¿Me faltó algún dato que usted quisiera ver? Déjenmelo en los comentarios. Yo personalmente reviso estos comentarios y personalmente te voy a estar respondiendo. Nos vemos en un próximo video. Chao.